El diálogo nacional para superar la crisis en Nicaragua, que deja casi 200 muertos en las protestas desde abril pasado, se reanudó sin la presencia del mandatario Daniel Ortega. La delegación del gobierno es dirigida por el canciller, Denis Moncada, mientras que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia está representada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios. La mesa de diálogo se reinstala luego de haber sido suspendida el pasado 23 de mayo, y el episcopado, que actúa como mediador, anunció el miércoles pasado que hoy se darán a conocer las propuestas presentadas por la Alianza Civil y por el gobierno, que someterán ya debate para buscar un consenso, FIDH pide a la OE a vigilar los avances del diálogo en Nicaragua. A la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, pidió a los integrantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, que vigilen, de cerca, los avances del diálogo nacional en Nicaragua, cuya reanudación está prevista este viernes y busca poner fin a la crisis sociopolítica. Su presidente, Dimitris Christopoulos, indicó en una misiva a los ministros de Exteriores de los 35 países del organismo la profunda preocupación frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua en el marco de la represión de la protesta social, una represión por la que, según sus cálculos, desde el inicio de las protestas el pasado 18 de abril, al menos 154 personas han sido asesinadas y, más de 1.300 personas han resultado heridas. La FIDH destacó que pese a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, FIDH, al finalizar su visita al país y las, reiteradas, solicitudes de la comunidad internacional, el gobierno no ha cesado la represión contra la población civil. El organismo instó a los integrantes de la OEA a pronunciarse públicamente para condenar las graves violaciones de derechos humanos cometidas, exigir el cese de esa represión estatal y, monitorear de cerca, el diálogo. E igualmente, en caso de una nueva suspensión del mismo, solicitar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que convoque una reunión urgente del Consejo Permanente para, promover una salida pacífica y negociada a la grave crisis política y social que atraviesa el país, las protestas contra el presidente, Daniel Ortega, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción, entérate, con información de F. R. A. M. G.